Pues la independencia hay que valorarla en todas las etapas, desde el diagnóstico hasta el final, siempre tenemos que valorarla. La cuestión es observar, observar y ver qué actividades puede realizar la persona por sí sola, en cuáles necesita algo de ayuda y en qué actividades, pues bueno, hay que ayudarle en toda la actividad porque ya no puede, ¿vale? Siempre hay que tener en cuenta pues la seguridad de la persona y de las personas que se encuentran a su alrededor. Vamos a poner un ejemplo que siempre como mejor se ve, ¿no? Imaginemos la actividad de ducharnos. Bueno, pues la actividad de ducharse pues es una actividad realmente peligrosa, ¿no? Pues por el peligro de resbalarse. Si una persona tiene algo de inestabilidad, pues eso, puede resultar peligroso. Pero, bueno, podemos hacer que esta actividad no sea tan peligrosa si, por ejemplo, pues ponemos en la ducha unos asideros o ponemos un asiento para que la persona pueda realizar esta actividad sentada. Entonces, pues ya hemos dado seguridad a esta actividad, puede realizarla de manera independiente y de manera segura. Vamos a poner otro ejemplo. Imaginemos pues la actividad de conducir, ¿no? Imaginemos que nuestro familiar o la persona que tenemos al lado que tiene una demencia, pues conduce, sigue conduciendo. ¿Le tengo que dejar conducir? Bueno, pues depende en qué fase de la demencia se encuentre. Sobre todo tiene que ser en fases muy, muy, muy leves y que siempre que veamos un error o algo que no realice bien en la conducción, pues entonces deberemos prohibírselo. No deberemos dejarle porque es una actividad muy peligrosa tanto para la persona como para los que se encuentran alrededor, ¿no? Pues peatones o otros coches. Entonces, independencia sí, pero con la seguridad.